qué tal bienvenidos viajeros de internet del mundo un saludo de ir pelo bocantor el sabueso geográfico acecha y hasta que no consiga un perfect no voy a parar eso es peligroso porque puedo estar así hasta que cierre youtube o hasta que yo me muera pero que no se pueda decir que no lo he intentado a ver dónde estamos estamos en un puente sobre el río guay es el río guay no parece que no es el río guay ni que esto es hawai a ver hay un cartel hay muchos carteles así que un momento dado podemos tener bueno por sidney sidney pues más claro el agua no sidney estamos en australia así que del tirón vamos a australia vamos a buscar sidney sidney a la izquierda sidney a la izquierda pues aquí que si pesados que otro día retaré a mis amigos perdón 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 no por favor en serio nos hemos desviado queridos amigos casi 17 mil kilómetros me he dejado llevar por sidney y estábamos en en otro en otro jodido sidney estábamos aquí arribota en el noreste de eeuu en un lugar llamado no no veo este es el puente que está la oficina de correos de canadá es canadá estamos en canadá canadá llegando a la frontera con eeuu aquí está la sidney de canadá atención no sabía yo que en canadá hubiera una sidney y menudo inicio demoledor cero puntos cero puntacos en la primera ronda sin comentarios sin comentarios y tenemos la casa roja no se creen lindo coche que viene amenazante otra casa roja les gusta el rojo bastante vegetación otra casa roja hombre una casa que no es roja es el raro del pueblo muchas casas roja ese coche ese coche mejor que vayamos hacia el otro lado porque así yo creo que se acercará al coche de google quizá quizá podamos ver algo la matrícula una pista esto qué es este lugar a ver por dónde va el coche se va acercando esto es europa estoy casi seguro que estamos en europa y vamos a ver estoy todavía estoy todavía tocado estoy tocado por lo que acaba de pasar en la anterior ubicación de sidney me ha destrozado el hombre coche citó acércate un poquito más a ver esto es europa ostia están aquí la maca tú pasando el día menos mal que está cada uno en una porque imagínate que los pillan ahí en pleno otra casa roja pero bueno qué pasa aquí es el pueblo de las casas rojas red de billes red de billes vayan a mirar este cartel y no voy a poder este pone ahí que pone ahí landshander esto es alemania austria o algo así venga vamos ya a jugarnos la la juego en alemania alemania cerca de bremen esto está en color si está cerca de bremen claramente que si pensados que otro día reto a mis amigos anda que anda que me ha acercado suecia nos quedaban mil cincuenta y seis kilómetros nos dan esta cantidad de puntos dos mil cuatrocientos sesenta y dos y la cosa va mal porque ya los dos capítulos anteriores al menos acertaba el país ahora ya ni eso es llevamos dos intentos y malas perspectivas tercera intentona de cinco otra carretera más vegetación frondosa la carretera circular estos son pinos estos son pinos aunque son nada se atisba una curva y otra curva la carretera circular que no deja de de ir al mismo sitio una y otra vez es una carretera y eso está muy recto y no se ve nada vamos a ir para el otro lado pocas pistas en pocas pistas me están dando aquí esto podría ser cualquier lugar del mundo ahora mismo una casa bueno cobertizo más bien no parece con las balas de paja ahí bien empaquetadas todo muy ordenadito esto es Europa yo creo a ver ese coche ese coche enamorado de la luna Dios mío este coche que le pasa está haciendo un trasvase espaciotemporal y se está comprimiendo es un coche familiar que se está convirtiendo es un coche familiar que de repente se convierte en un mini en dos plazas casi no está el coche ha desaparecido por favor veis se convierte en un mini cuando vas para allí vuelve a ser coche familiar pero la matrícula está muy bien tapada aquí no se les ha olvidado ese detalle lo cual nos fastidia bastante y madre mía madre mía donde narices estamos yo diría que Europa pero claro que lugar de Europa pues francamente amigos ni idea ahí se ve algo me lo he saltado camino este ajá camino muy muy bien ubicado para los asesinos esporádicos bueno, 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 bueno pues que queréis que os diga a ver si va a salir a Alemania esto antes pensaba que estábamos en Alemania y era Suecia creo y a ver si vamos a estar en Alemania ahora límite de velocidad de 80 el coche este yo creo que va a más de 80 va a que se las pela también han tapado la matrícula no nos ofrece muchas pistas así a bote pronto dos amigas o dos hermanas esa p de parking podría llegar a darnos una pista pero está francamente complicada esta tercera ronda aquí parece que hay cosas aquí hay cosas el mundo está lleno de cosas esto creo que era un Audi el blanco el coche blanco era un Audi esta es una Volkswagen estamos en Alemania estamos en Alemania anda, tócate los huevos para ir para allí 100 para ir para aquí 80 la matrícula la matrícula la matrícula la matrícula la han tapado bueno, estamos en Alemania aquí a veces creo que nieva y hay un cartel ahí que si pudiera acercarme un poquito más pone Mineswagen Mineswagen bueno, pues esto es Alemania claramente ahora sí que sí también podría ser Austria podría ser Austria pero me la voy a jugar a Alemania y es más voy a repetir cerca de Bremen venga vamos ahí cerca de Bremen vamos a ver no me lo puedo creer Finlandia 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 en un lugar llamado Mineswagen 1334 kilómetros poquitos puntos amigos este tercer capítulo está abocado al fracaso más absoluto cuarta ronda de 5 en el anterior capítulo creo que conseguimos ocho mil y pico puntos estamos muy lejos de esa cifra paraje muy bonito paraje precioso que no me dice absolutamente nada ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿dónde estamos? los árboles parecen abetos coníferas ¿qué cojones son esos árboles? vamos a ir para allí parece que he elegido mal y esto vamos sin sentido y sin dirección pese a lo que pueda parecer aquí me parece que podemos estar ocho horas por la carretera sin llegar a ningún lado en concreto vamos a probar hacia el otro sitio a ver si tenemos un poquito de suerte y afinamos porque el capítulo este está siendo desastroso esto más que el sabueso geográfico parece el el murciélago el murciélago sin radar es lo que parecemos no estamos acertando ni una hoy estamos fatal bueno demasiado pixelado es que claro aquí nos plantan en medio de una carretera vacía sin nada pues como pretendes que adivine donde estamos es muy complicado hombre todos estos árboles estos árboles son muy nórdicos pero antes nos ha salido Suecia y Finlandia no creo que salga un tercer país escandinavo ¿no? bueno podría ser porque aquí yo creo que esto es al azar totalmente pero vamos sería mucha casualidad un tercer país nórdico pero el caso es que no estoy viendo yo mucho donde investigar tampoco es que sea un experto en fauna y flora por ahí se ve un coche con los faros encendidos con los faros encendidos lo cual nos indica que por lo menos esta persona es civilizada así que casi 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 que volvería a apostar por Europa ojito que el volante está a la derecha el volante está a la derecha así que esto venga me la juego ya directamente vamos al Reino Unido Reino Unido por el norte por el norte Escocia incluso vamos a marcar Escocia cerca de Inburgo a ver me cago la hostia ¿qué me estás contando? era Rusia era Rusia en la frontera con Mongolia vamos a ver si tenía el volante a la derecha vean tío donde nos han plantado el volo más cerca es Chadán madre mía 5.800 kilómetros nos dan 99 puntitos esta cosa pues muy jodida vamos a la última ronda y hasta ahora está siendo el peor capítulo de todos los posibles una carretera muy baqueteada vegetación una casita muy apañada allí con una especie de cartel que lástima que no se pueda ver porque este cartel promete prometía risas y unos invernaderos ahí los invernaderos vete a saber lo que hay de los invernaderos tomates marihuana zanahorias pepinos un granjero impresionante esta piedra la piedra aquí en medio de la valla bueno aquí hay una señal de tráfico que nos podría ser de utilidad aunque yo francamente estoy muy desmoralizado porque este tercer capítulo es digno de olvido a ver esa señal a 150 metros cera cera el paso ¿no? creo que es eso ¿y esto qué es? o sea, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿esto qué es? estoy muy desorientado estoy muy perdido estoy deprimido aquí aquí fabrican algo en esta casa fabrican cosas ilegales con el invernadero con tanto material químico es la casa de un narcotraficante una casa muy bonita también ¿sí? se lo corro mucho el arquitecto madre mía me rindo me rindo o sea, hay que decir no sé dónde estamos no tengo ni la más remota idea esto es Europa pero no sé qué lugar de Europa voy a decir perdón voy a decir Rumanía no era Rumanía oye me da el punto a ver pues nada era Letonia era el este de Letonia cerca de la frontera con Rusia 1228 kilómetros nos dan dos mil y pico puntos y hemos conseguido un total de 6799 puntos cada vez estamos peor o sea yo creo que el mejor capítulo fue el primero en el segundo fallamos estrepitosamente con Sudáfrica y Oceanía y en este tercer capítulo fijaros Sidney nos nos la jugó Sidney nos la jugó muy mal o sea si no hay forma de progresar de progresar y además el coche ese que tenía el volante a la derecha que yo pensaba que era el Reino Unido o Escocia y era Rusia voy a tener que seguir practicando mis dotes de esa hueso o dejarlo definitivamente una de esas dos en todo caso ciudadanos del mundo un saludo prácticamente a todos